Música Aquí en República Dominicana o Latinoamérica la gente siempre dice una mentirita piadosa no es nada mentira, aquí uno miente para lograr lo que sea incluso hasta los hombres o las mujeres pero vamos a decir que los hombres cuando le están dando muela a una muchacha lo típico es la muela, pero ustedes saben que es así le dicen como alguito, como que no, no, eso es una muela que le estoy dando para lograr mi objetivo pues esto para nosotros puede ser en algún escenario algo trivial puede ser un tema hasta de jocosidad y en países como el nuestro que un político incluso sea acusado de corrupción en la administración pública o después de que salga la administración pública no tiene digamos mayores trascendencias la gente lo ve y todavía nuestra sociedad no ha llegado al grado de conciencia de que por esos cuestionamientos pues se le debe exigir o se debe que el político tenga que tener una transparencia o hablar como digamos que tenga un nivel de credibilidad esos principios que sean fundamentales al momento de elegirlo como primer mandatal hace aproximadamente un mes República Dominicana de hecho fue muy jocoso en las redes sociales porque probablemente usted lo haya escuchado pues un dominicano en Dinamarca se hizo pasar por sobrino del expresidente Danilo Medina y él se casó con quien fue ministro de justicia de Dinamarca que ya no es ministro de justicia pero a él lo presentaban como el sobrino del expresidente Danilo Medina también se dijo que él era de la comunidad judía en la República Dominicana y su pareja cuando vino a nuestro país pues sostuvo reuniones con el propio expresidente Danilo Medina con el canciller Miguel Vargas con el ex procurador Jean Alain Rodríguez el año pasado cuando vino sostuvo reuniones en el Congreso de la República con tanto Alfredo Pacheco como Eduardo Estrella se reunió con la directora de ProDominicana impartió una conferencia en la cancillería de nuestro país y todo esto, todas esas visitas se realizaron mientras él tenía sus vacaciones privadas en nuestro país como su esposo es de esta nación pues todo este tema en Dinamarca es un país donde la credibilidad en los funcionarios es importantísima y en el caso de Soren Popp que es la persona que estaba aspirando para ser primer ministro o aspira a ser primer ministro en Dinamarca pues definitivamente él era puntero en las encuestas hasta antes de que saliera la historia de que su esposo realmente no es sobrino de Danilo Medina y que habría mentido en torno a su vida privada pues él tenía un nivel de popularidad que estaba entre los 15 puntos porcentuales de posibilidades o de digamos de aceptación en la población de Dinamarca y ahora su popularidad señores se bajó a más del 15% y en algunos casos llegaba hasta un 8% por haber mentido en su calidad, en su condición, en su vida privada hay un enlace que lo hemos compartido con la producción precisamente porque a mí me resultó incluso interesante hablar de este tema porque de primera mano lo conocí porque en cierto modo también compartí con relación a este tema no, primero vamos a la historia del Caribe la historia que salió en el periódico El Caribe donde establece que mentir le habría costado la candidatura a primer ministro pues ahí hacemos el relato de cómo en esa nación estas dos personas Sorens, que es una persona que tenía un nivel de popularidad que se le veía como creíble los políticos en esos estados, los políticos en Dinamarca la credibilidad tiene que ser un eje transversal y cuando a él, ahí está él con su pareja Josué Medina que fue quien presentó como sobrino del expresidente Danilo Medina pues en Dinamarca esto generó una de hecho en cierto momento fue hasta un poco generó mucha atracción porque en primer lugar Sorens se declaró homosexual abiertamente en Dinamarca el matrimonio homosexual está permitido hace muchísimos años es un país completamente liberal pero en el caso de él que es el presidente del partido conservador el señor Sorens se casó con Josué se dio a conocer abiertamente que era homosexual y tenía su pareja cerca del 2014 y eso llamó la atención y lo presentó como sobrino del expresidente Danilo Medina Sorens en su calidad de presidente del partido popular y en su condición también de persona homosexual sería el primer viceministro de Dinamarca casado abiertamente con una pareja homosexual en ocupar la función de primer ministro si lo lograba para su partido él sería la persona que después de casi 40 años de estar fuera en el poder iba a asumir como primer ministro de esa nación y todo aparentemente lo ha perdido por una mentira en su vida privada o sea no porque él cometió un acto de corrupción que abiertamente lo están acusando de corrupción señores o sea estamos hablando de un caso de que él dijo que su esposo es sobrino de Danilo Medina y era de la comunidad judía y un periódico hizo la investigación vino a República Dominicana y demostró que no es familiar de Danilo Medina y bajó automáticamente su popularidad entonces vamos a ver las encuestas le compartí varias fotos y luego el enlace del momento actual pero primero vamos con las encuestas de las fotografías que le compartí a la producción si la tenemos donde aparecen las tres caritas son dos fotos que yo le compartí para nosotros ver cómo ha sido la evolución de esa persona desde antes de que se salieran los artículos periodísticos con relación a su candidatura esto esta fue esta es déjame ponerme los lentes que ustedes saben que desde aquí yo no veo muchas cosas entonces esta es la última pero vamos a la otra la que le mandé primero porque esta es la más actualizada no la siguiente tenemos otra más esta en esa primera imagen si ustedes se fijan arriba donde está la descripción de quien es el posible candidato en esa están los tres nombres que es Frederiksen Soren Pappé y Jacob Alemán en el caso de Soren que es el verde el nivel de popularidad dice que él tenía un 35% y eso era en septiembre es decir el 4 de septiembre de este año tenía un 34% de popularidad ahora vamos a poner en la siguiente fotografía que es donde están no la siguiente exactamente ahí tenemos que está si vemos el 15 de octubre de este año ahí aparece que él tiene 17% de popularidad estamos hablando de 35% a principio de septiembre ahora en octubre tiene un 17% y la más actualizada ahora si vamos a ir al enlace señor director que ahí tendríamos que buscarlo y me ayudan no al enlace de box que dice el enlace que le compartí dice boxmeter que es el enlace que le compartí que ahí lo vemos en tiempo real porque está más actualizado con relación a lo que es la estadística de Soren Pappé entonces en el recuadro que está arriba donde dice party malín que es que hay una una flechita elegimos la segunda opción que está en la esquina superior izquierda de ustedes o superior derecha creo que es donde está la flechita ahí podemos elegir porque nos va a desglosar como verlo en tiempo real más arriba más arriba subimos más arriba antes donde dice party malín usted lo está viendo no hablo danés pero exacto exactamente entonces elegimos la segunda opción la segunda opción ahí vemos entonces vamos a bajar para que la gente vea en tiempo real lo que ha ocurrido hoy día y hoy día de acuerdo a esta encuesta que estamos viendo él tiene Soren tiene un 15.17% de popularidad es decir ha ido en picada ha ido en picada porque ha mentido en su vida privada y nosotros en República Dominicana vemos ese escenario y uno lo ve como un aspecto hasta jovial porque se dice pero mentir eso es una mentirita piadosa que lo dice todo el mundo y lo habla en todo el mundo sin embargo en la política en ese estado es fundamental la credibilidad de los políticos y yo me pregunto en algún momento llegaremos a República Dominicana a tener un sistema donde la sociedad sea tenga ese nivel tan crítico de que le exijamos a un político que tenga transparencia que tenga principio incluso en su vida privada incluso en su vida privada o sea no solo en la función pública que desempeña sino en la propia vida privada que usted sea un referente moral un referente ético una persona que tenga principio para dirigir los destinos de la nación dominicana en este país a la gente se le acusa de corrupción y el que se le acusa de corrupción termina siendo el favorito de las encuestas o sea el que se le acusa de corrupción en este país tenemos un tema de corrupción y la gente termina siendo favorito entonces nuestra sociedad nuestra sociedad debería verse en ese espejo para nosotros tener un ideal como este pero es una tarea pendiente y tenemos que trabajar al respecto nos falta mucho por hacer pero quise traer ese ejemplo para que usted lo vea pero también hoy como es viernes ya lo vamos a dejar antes del bloque final claro está pero quiero irme a la pausa con como es viernes vamos a hablar de un tema cultural para que usted sepa y quisimos tener en el programa una digamos compartir algunas ideas de pintores y artistas en nuestro país precisamente para concienciar sobre este tema y hoy le traemos la historia de José nos vamos con él a la pausa y ya terminamos a la pausa a la pausa